Como yo lo he dicho en anteriores videos, la verdad es que este tipo de noticias no me gusta darlas. La verdad es que pues le mando mi más sentido pésame al señor Javier y a toda su familia porque pues acaba de fallecer su esposa María Elena Pérez Acosta. A la señora pues si no la recuerdan le realizaban hemodiálisis y el señor se la veía muy difícil por la cuestión de que pues no tenía mucho trabajo y pues ahorita me acaban de avisar de que falleció la señora. No sé si alguna persona quiera ayudar al señor Javier en cuestión económica pues voy a dar mi número 44 37 29 93 35 No me sé el número del señor, la verdad es que no lo tengo si no pues yo se los pasaría pero la verdad es que ahorita que me comentaron se lo están viendo muy difícil en paz descanse la señora María Elena Pérez Acosta Buenas tardes Buenas tardes Les vamos a colocar un micrófono para que se escuchen Hola, sí, está muy bien Bien, me presento, soy Jorge Lucas Mucho gusto Bueno, una persona me comentó sobre su situación Sí Déjame cargarme Sí, sí, está bien Sí, este Bueno, como yo le había hablado hace un momento para saber un poco de su situación me comentó su esposo que le hacen hemodiálisis Sí Antes, anteriormente se la hacían en Morelia Sí Ahorita ya se las hacen aquí en Pátzcuaro Sí O ya hicieron el trámite para que se la realicen Ya, gracias a Dios, logramos el trámite para que se haga aquí Porque yo creo también veían la situación de traslado y todo eso No, eso sale más complicado Y esto pues, gracias a Dios ya logramos para que se hiciera aquí el servicio ¿Es aquí en el río, no? ¿O dónde? No, no, es en Neulay Aquí de... Naulay Naulay, algo así Sí Eso se lo hace ¿Y ahí en Morelia, en dónde se la realizaron? Era también de la misma rama, de esa misma... ¿Cómo es eso? Naulay Y este, nada más que pues sí, también yo creo que pues se compadecieron de que pues tenemos que ir de aquí Hay veces que cinco en la mañana entrar y pues tal vez este... Se consideraron pues en una edad y dijeron pues también que, bueno, tal vez ya nos pusieron acá mejor aquí Y es a Dios que aquí este logramos este de que ya se lo empiezan a hacer ya aquí Que bueno, sí, porque también por la cuestión económica me imagino Sí, sí, la verdad y por esa situación económica ya pues ustedes sabrán que hay veces que hay que hacer las terapias dos veces por semana Nosotros con ellas durábamos a veces hasta 15 días 15 días, 15 días fue lo que más llegamos a durar con ellas porque pues no había Y bueno, y era cuando empezábamos, cuando empezó, teníamos que pagar Sí Tengo que empezar pagando este, la primera sesión fue de dos mil pesos Y a la segunda ya nos iban a decir que iban a hacer de mil cuatrocientos Pero ya a partir de mil cuatrocientos, mil cuatrocientos, pero ya gracias a Dios pues que logramos este A hacer, buscar el apoyo Sí Que nos apoyaron Sí, porque, este, bueno, no tienen seguro, ¿verdad? No, no, no Les cobran dos mil pesos la primera sesión que hicieron Sí, 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 exactamente Sí, de hecho las sesiones de hemodiálisis son caras Son caras Sí, son caras Dice que se la hacen dos veces por semana Dos, dos ¿Ahorita cuánto les están cobrando ya por cada sesión? Ahorita, ahorita honestamente vamos a ser honestos, ahorita no nos cobran, logramos este, donde nos dan el apoyo Ajá Ahorita ya, gracias a Dios, ha habido unas dos, ya la semana pasada ya nos empezaron a dar, ya donde, donde ya logramos este, que no nos cobren Que bueno Que no nos cobren y ahorita, pues solamente lo, lo que pasa es que a veces, pues, ya nada más los pasajitos, pues, de aquí a, a la clínica, nada más eso, bendice a Dios, que sí, le agradecemos a Dios Y a las personas que nos brindaron, porque sí nos brindaron un buen apoyo, al decirnos cómo, cómo arreglar, cómo, cómo llegar a, a buscar ese apoyo Sí, porque hay personas que, bueno, este, también las clínicas o algo así brindan apoyos, pero uno no sabe Pero hay personas que, que de buen corazón te dicen todo el proceso para poder obtener esa ayuda Sí, 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 sí Sí, pero no todas las personas, mire, en primer lugar, fíjese que en esos ratos en que yo empezaba a pagar, que empezamos a pagar esa cantidad que le digo Este, pues, hubo una persona que nos decía que había cierta licenciada que nos arreglaban 15 mil pesos Ahora, está bien, eso lo, lo metimos a la mente, esa, esa, esa propuesta Bueno, entonces, viene enseguida otra, también que nos, otra licenciada, no sé ni, ni de dónde venía también Que 13 mil pesos, dije, ay, carajo, pero para lograr esa, esa cantidad de 13 mil pesos para lograr las sesiones, pues, está difícil Sí, sí, sí Bien difícil, bien difícil, y este, ya después, este, topamos con otras, buenas, lindísimas personas Personas, en verdad que sí les agradezco Bien, sí, sí Las personas ya nos dijeron cómo arreglar, cómo hacer y, y que no nos costara A mí, en el banco de su papá Bendite a Dios Bendite a Dios, y le digo, sí, 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 vamos por esos ratos de que, pues, tenemos que pagar Y ahorita regresa a Dios, pues, ahí la llevamos, pues, ahorita nada más ahí Sí, sí ¿Ustedes nada más viven aquí? Sí, mi niña ¿Y su hija? Sí, de chica Sí, sí ¿Queda bien su hija? Once Once años Sí Sí ¿Ella es tuyo? Pues, ahorita, miren, la situación es que desde que empezó a ponerse ella enferma No, ya no la mandamos a la escuela, porque yo, como, pues, este, salvo con la intención de salir y buscar el panecito, no puedo apoyarla y ella era la que se encargaba de llevarla a la escuela Y ya no, ya no la lleva desde hace unos buenos meses casi ¿Unos qué? Como dos, tres Cuatro meses y ya no va a la escuela, por la razón de que ella era, pues, la que la llevaba y ya no, ya no va a la escuela Ya no va a la escuela, ya no va a la escuela Sí, sí, y yo, y yo, por querer que pudiera yo llevarla, pues, no puedo salir a buscar el panecito, pues ¿Usted no tiene trabajo fijo? No tengo trabajo fijo La mera ¿Usted a qué se dedica o qué es lo que hace? Mire, honestamente, honestamente, yo me dedico a la música ambulante A la música ambulante, callejeramente, pues, como quien decir, la mera, ¿verdad? Trabajo yo fijo, no tengo ningún trabajo fijo Y eso es a lo que me dedico yo, pues, a hacer musiquita y cuando por allá de Rare nos ocupan unas canciones Sí Las canciones, ese es mi trabajo ¿Usted tiene un grupo o eso listo usted? Tenemos, supuestamente, entre camaradas, tenemos un grupito, pero usted sabe que llega a ratos en que no hay nada No hay nada, sí contamos con eso Supuestamente tengo ese grupo, pero no hay ratos pues que no hay nada, no hay casi nada, de plan el trabajo y pues no hay de dónde se va a armar ¿Usted toca algún instrumento? Sí. ¿Qué instrumento toca? Me dedico a la batería. Es lo que le ayudo tantito. O tarolita, pues así, digamos, acá callejera. Sí, sí, me dedico a la tarolita. Ahí sí. Bueno, le menciono todo eso. No es porque yo quiera saber todo eso, sino simplemente porque hay personas que a veces vienen de diferentes lugares, de aquí mismo, de México, o de allá mismo, de Estados Unidos o de diferentes partes del mundo. Llegan aquí a Chacal y no sé dónde toque usted. Pues mire, honestamente, donde a veces bajábamos a buscar, como le digo, el pan de cada día, aquí al lago. Pero ¿qué pasa? Ya no hay lago. Ya no hay lago. Era lo que salíamos de nuestro trabajo, salir allá y brindar nuestro trabajo a las turistas que vienen a las lanchas. Es donde nosotros nos subíamos. A las lanchas se subían. Exactamente. Le daban permiso y ahí empezaban a tocar ahí. Exactamente. Allí echaban musiquitas, donde algo nos manteníamos. Y ahorita que ya no existe, ya bajó todo. También que ya se nos complicó, pues todo. No, o sea, yo lo decía, por si lo llegaban a ubicar. O sea, como dice ahí en el lago, en las lanchas, porque le digo que hay muchas personas que vienen y hacen turismo aquí en Pátz, por ejemplo. Sí, sí. Nada más que, pues ha habido mucha mala información sobre el lago. Que dicen que ya se secó, que ya no hay lago. Pero sí, de hecho, si hay lago, ya han estado trayendo maquinaria, que es la que ya está empezando, maquinaria de la marina, que es la que está empezando a limpiar el lago. De hecho, hace dos días trajeron una máquina nueva. Hace tres o cuatro días trajeron una máquina nueva. Sí, sí. Que es otra de la maquinaria de la marina también, que es la que está ayudando con la limpieza del lago. Y, pues, o sea, yo digo que no está seco, porque si decimos que está seco, obviamente los turistas ya no van a venir. Pero ha habido mucha mala información, se ha manejado mal, diciendo que se ha secado. Es una parte del lago. Una parte nada más. Es una parte. Una parte. Pero ahí donde está el muelle, ahí todavía sí... Sí, todavía está. Sí, está un poco bajo el lago, pero no está seco como tal. No, no, no. No es como dice la gente y eso no se muera, pues. Sí, porque he visto que varios han grabado ahí y han dicho que ya se está secando, que ya puedes hasta caminar, llegar a la isla caminando. Y no es cierto. Bueno, sí, tal vez... Nada más lo que hace es espantar al turismo. Sí, y eso no. No es verdad. No, 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 no. No es así. Sí, y gracias a esas máquinas lo que pasa es que han ido dragando por allí partes y han encontrado este... ¿Cómo se dice? Venero. O sea, este... Estrayendo el agua. San Pedrito, nada menos. Hoy bajamos para allá y este... Y gracias a Dios vimos allí en San Pedrito que ayer pues una parte donde salió el agua bien, bien, bien bonita. Sí, sí. Bien bonita y está corriendo mucho hacia allá, hacia el lago. Sí, sí, corre. Sí, eso es lo que están buscando hasta las venas. Exactamente. Para que siga fluyendo el agua porque con el lirio y todo lo que había en el lago era lo que estaba tapando las venas. Tapaba las venas, sí. Pero ahorita ya es lo que están haciendo limpiar para que las mismas... las mismas venas vayan llenando el mismo lago. Sí, saben. Ajá, de hecho, no sé si usted sepa, pero han estado haciendo operativos ahí en... Alrededor. Alrededor del lago. Para evitar el saqueo del agua. Sí, porque son muchas personas las que estaban robándose el agua. Por pipas, por pipas. Acaban a diario, hasta en la noche también sacaban el agua. Y sí... ¿Y para las huertas? Huertas. Huertas o jardines que tienen alrededor de aquel rumbo. Y sí, sí, es cierto. Y pues eso es a lo que yo me dedico, la mera verdad, ¿para qué? No, sí, no se preocupe. O sea, de todos modos, o sea, yo le... Bueno, voy a apagar tanto el video. Bueno, o sea, es un trabajo honesto, o sea, no es nada malo. Pero como le digo, o sea, yo se lo preguntaba por si alguna persona lo llega a ver. Sí, sí, sí. Pues de todos modos ahí que de alguna u otra manera lo apoyen, pidiéndole canciones. O igual, si alguien quiere contratar que ya está ahí. Sí, sí, sí. Señor Javier, ¿qué me dijo? Castro. Javier Castro y su esposa... María Elena Pérez Acosta. Pues ahí están los nombres de todos para si quieren contratar al señor Javier. Pues ahí lo pueden encontrar en el lago o al igual no sé siquiera dar su número para una contratación. Pues la verdad, pues pienso que mucha gente me conoce, me conoce, me conoce, nos conoce aquí en la región y yo estoy... No estamos a las órdenes. Aquí traemos el grupo se llama Regionales de Michoacán, es el que traemos aquí tratando de buscar el apoyo de la gente más que nada. Sí. Y buscando el trabajo. Sí. Ahorita, pues la situación es este... Pues económicamente pues ahorita en todos lados es difícil. Sí. Este... No nada más especial con una persona sino con varios. Sí, sí. Como le digo, nosotros entregamos apoyos por parte de algunas personas que nos contactan, ya sea de aquí mismo de México, de Estados Unidos o de alguna otra parte del mundo. Este... Nos contactan y pues nos dicen que entreguemos apoyos. Yo les voy a entregar ahorita un primer apoyo que son 500 pesos por parte de una señora de Oregon. Se los va a entregar nomás. Este... 500 pesos y si alguna otra persona este... Se quiere comunicar con nosotros y hacerles llegar este... Algún otro apoyo pues nosotros se lo haremos llegar más adelante. Esperemos que haya personas de buen corazón que los quieran apoyar. Porque pues... Este... Pues vemos que sí, la señora está... Pues... Este... Un poco débil. Sí, sí. Sí, aparte pues este... Pues veremos la situación para ver este... Para apoyar a su... A su hija. En cuestión de que... ¿De su estudio? Los estudios. ¿De su estudio? Sí, sí. ¿Y cuál escuela iba ahí? ¿Por aquí cerca? No, es hasta allá por... ¿Por el Cebetis? Ah, hasta allá. Sí, hasta allá. Hasta allá. Hasta allá. Hasta allá. Ajá, ¿De la López? Sí. ¿De la López? Sí. ¿De la López? Estaba retirada. ¿De la López? Sí, sí. Sí, sí. Bueno... Este... Y luego a veces no puedo ni subirme a la combi. No... Y ni caminar tanto. Ajá, haciendo es por eso ya no la llevo. Sí, porque... Pues ahí le entregamos los 500 pesos por parte de una señora de Oregon. No sé si gusten decirle algo a estas personas. No, pues cómo no. Sí, muchísimas gracias. Sabemos que así como estamos aquí con las necesidades, también sabemos que hay mucha gente de muy buen corazón que pues no que les sobra, sino que simplemente tienen la buena voluntad de apoyar a la gente necesitada. Pues gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Sí, no se preocupe de todo, más como le digo. Yo sé que hay personas buenas que pues les gusta apoyar a las personas y esperemos que alguna persona vea este video y que pues los quiera apoyar. Y si es así, pues que se contacten conmigo y más adelante pues yo les estaré entregando este algún otro apoyo que alguna persona les quiera mandar. Bueno, sí, sobre todo a esas buenas personas de buen corazón y desde luego en primer lugar a ustedes. A ustedes que se dedican pues a brindar la mano, a la ayuda pues a quien lo necesita, más que nada a ustedes. Usted joven, la señora no... Se llama Rosa y yo me llamo por fin. Señora Rosa, pues esto yo pienso que nosotros no vamos a agradecer si no se lleven de arriba. Y estoy bien agradecido, la verdad. Sí, ya de todos modos es que una persona fue la que me pasó su información, ella no me quiso decir su nombre, pero me habló sobre su situación. Sí, sí, sí. Me pasó su contacto y pues yo por eso me comuniqué con ustedes. Sí, sí, sí. Pues no sabía dónde vivían, pero de todos nos ahorita ya sé. Y cualquier cosa, como les digo, si les mandan algún otro apoyo, pues yo por mucho gusto, pues vamos a venir aquí nosotros para entregarse. Sí, pues aquí seguimos nosotros con la preocupación, pues de que a veces ya, como les digo, que hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que pagar renta y pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues nos pasamos a retirar, muchísimas gracias por dejarnos entrar a su hogar y cualquier cosa, pues más adelante nos estaremos viendo. Sí, está bien. Adiós. Adiós. Gracias, Dios nos bendiga. Adiós. Gracias.